¿Con quién tenemos el gusto? Su servidor, Javier Castellanos Hernández, catedrático o profe de la Universidad Nuevo Santander. Profesor, ¿en qué ciudad nació? Bueno, yo soy felizmente nacido en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. ¿Dónde vivió su infancia y cuál es su recuerdo de esta etapa? Viví en dos partes, en Victoria y en Montevideo, Uruguay. ¿Qué recuerdo? Pues cosas muy lindas. Yo creo que es la etapa más bonita de la vida, la infancia. Cuando uno es niño, no nos preocupamos de nada, de nada, nada más de jugar, de comer, de dormir, de reír, de hacer travesuras. ¿Quiénes son sus padres? Oscar Castellanos Narváez y la profesora Odilia Hernández de Castellanos. ¿Su educación, dónde la realizó desde nivel primario hasta lo profesional? Bueno, de igual forma, yo me gradué de licenciado en la Ucudal, que es la Universidad Católica del Uruguay, Damas o Antonio Larrañaga. Ahí estuve yo, hice el posgrado, la universitaria, la autónoma de Nuevo León, aquí, cerca, bueno, cerca de aquí, en Monterrey, Nuevo León. Diario Estrella pregunta, ¿pertenece a alguna organización civil? No, a ninguna organización civil, en absoluto no, no he tenido la suerte de que me inviten. ¿Cómo llegó al puesto que hoy en día desempeña? Bueno, yo tengo dos trabajos, ¿verdad? Trabajo como persona que le gusta informar en Radio Avanzado, tengo a mi cargo las noticias de 6 a 8 de la mañana en el 1490 Radio Mexicana y de 2 a 3 de la tarde en críticas, quejas y comentarios. Tuve la suerte de fundar lo que es hoy día TV Azteca. Antes era Inmivisión, ahí trabajé durante 10 años en el área de noticias y deportes y de ahí recibí la invitación para venirme aquí a Matamoros. Y aquí en Matamoros a tocar puertas para dar clases en las universidades y tengo la satisfacción de dar clases aquí en la Nueva Santander y en el TEC de Matamoros. ¿Qué opina de la situación económica de la ciudad? Qué buena pregunta, Karen. Qué buena pregunta. Lamentablemente estamos viviendo una etapa mucho, muy difícil. Estos primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña tenemos una desaceleración económica, pedimos una recesión, la inflación. Entonces, todo eso se convierte en un círculo negativo. Ojalá que si se crean más fuentes de empleo, ese círculo vicioso se convierte en un círculo virtuoso. ¿Cuáles eran sus actividades antes de trabajar en esta administración? ¿Qué hacía yo antes de dedicarme a esto? Bueno, pues, ¿qué podía ver? Tengo desde que tenía 20 años trabajando relacionado a los medios de comunicación, en radio, en periódico y en televisión. ¿Qué hace Javier Castellanos en su tiempo libre? ¿Cuál tiempo libre? Casi no tenemos tiempo libre. No, bueno, prácticamente me gusta mucho leer, me gusta mucho prepararme para dar clases. Entonces, pues, lo dedico a la familia y al aspecto de la preparación académica. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Ah, qué buena pregunta. A mí me gusta mucho vivir en el presente, me encanta vivir en el presente. Entonces, me gustaría que esta universidad se consolidara. Hay una buena noticia, yo creo que vamos por muy buen camino, porque recientemente le acaban de dar el reconocimiento del UNAM. ¿Qué significa esto que los jóvenes que se gradúan por parte de la Nueva Santander, en este caso de pedagogos, salen con el título de la Nueva Santander y de la UNAM? Y luego viene el reconocimiento de todas las carreras de esta universidad, que va a ser Santander, UNAM, entre ellos Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Algún mensaje personal que tenga para el municipio, para la comunidad? Cómo no, bueno, ya el próximo 1 de octubre tendremos nueva alcaldesa. Ojalá que le dé prioridad a los servicios públicos, a la limpieza, a la seguridad, a alumbrado, a agua, drenaje. Ella tiene un compromiso muy fuerte de transformar a Matamoros, de transformarlo de manera honesta, de manera honorable. Y así como se ganó el corazón de los matamorenses, ojalá que se gane también el corazón y la confianza en los próximos tres años. Gracias, Karen.